Hola a todos, soy NSRG Traynor 1 gameplay comentado para mi canal, espero les guste. Y esta vez, vamos a continuar con la historia donde la dejamos en... Y bueno, ya hechas las intros, vamos a retomar el juego. A ver donde la dejamos, por las dos... A ver, a ver... Un repaso que hace mucho que no juegue. Me fist, me kick... El screw... El big bang... El drone attack, el qq... O sea, las wikis vi bien como se llamaban los ataques, pero bueno, como es una traducción no oficial, pues hay diferencias. Por ejemplo, la vida y las stamina están invertidas en las posadas y todo eso. A ver... A ver... Eh... Comidita en neogresis. Thank you, please come again. Hay una banda para ir a madrarlos? Sí. Acá en suruga hay unos cuentes. Y lo que hacen con pis... Uy... To... Pum... Y lo aplast... Esa... Pfff... Pfff... Y solo a los racarranes le tira el carajo. Ahí a los pisotones. Que mal... Hola. Perdón. Pum... Lo reventé nomás. Pum... 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 Listo. Como domineros Vamos a ir Zonita farmear Plasto Y pum, lo tiro acá Aunque por lanzar a los compas Tendría que hacerles daño Bueno, no le hace Si me lo agarra Ya ahorra Pero por qué no se hizo Un ratico, no? Ya que el compañito de dinero Y es un poco manco ¿Cómo se decía? Tombe No Qué perro estoy diciendo No, no, no No quiero cambiar de nombre Aunque hay chatos que involucren El cambio de nombre y eso A ver, tengo un jugador En modo 1 ¿Era así o era? No entiendo nada A ver Acá está Era esto Vale, mi Listo Ahora yo soy X Tengo 40 Y no Tengo 40 Y no Tengo 40 Creo que cada 10 tipitos que matamos con cada uno son de nivel. Están estos neos. Opa. Tal vez. Easy kill. Espera, que nuevo son. Leacobister. Permiso. Leacobister. ¿Qué es? Rock and roll. Toma roll. A ver, a ver. Toma. 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 Plata la cabeza sin cara. No quería hacer eso. Esa arma no me interesa. Vamos allá a carro compadres. Con permiso. Y ahora son carrerillos. Que se la conchita. Bueno. Y pum. 31. Y pum. Cuarenta y pico. Cuarenta y tanto. No, no. Se fue del mapa. Ah, se fue del mapa. Me cago. Veo un salto epicísimo. Veo, veo, veo. Que buena puse. Todavía la tengo que preparar. No me puse con el tema. Pero bueno. En algún punto lo tengo que hacer. O sea, ver dónde va cada tema y eso. Si se escucha cualquier criterio random. No me lo tengo en cuenta. Estoy grabando todo el mismo día. Y la gente le dio por despertarse temprano. Joder. Pero bueno, no podía estar sin adelantar al trabajo. Porque... Como ya veis que tengo que hacerle de guardería. Y necesito tiempo. Y como iban a estar ladrando. Por ni modo. Igual si en el día me pinto y... Veo que se puede grabar. No lo puedo hacer grabar. Pero por lo menos garantizo dos. Un pan pin. Opa. Soy re pobre. ¿Quién viene? Un pan pin. Este... Este no. El gonza que no sé por qué se fue. Con esto. Y... Pract. No me estoy pegando nada. Uy. Blast. Toma, yo río que en la cara. Y... La boca. Toma. Nivel gratis. Cuando yo aprendí una técnica. Eso me interesa. Muy bien. Vamos a ver qué aprendiste, compi. A ver, a ver. Que eso es aleatorio al matar a alguno. Pues le dan cosas. Ahí. En attack. Eso está bueno. Podría ser como una especie de TP. Y... Le pegás. A ver. ¿Con dónde era que se guardaba? Ah. Ahí es la opción que dice guardar. Eso es el gilipo de dios. O sea. Vamos a guardar. A ver, bueno. Eh... Perdón. A ver... Hay map... Sigue habiendo cómpano acá en Suruga. En Suruga, madre mía. Pero necesitamos ir a currarnos un poquito porque estamos reventados. No. 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 WTF. Toda piedrazo. Pum, pam, pum, pam, pum, pam. Aquí en Subiniveles. Me voy a la mía. ¡Ay, me voy a la mierda. ¡Oh! El hash se tira en las células. Hay que matarlo porque está roto. las saludes ha llegado ya a ver ups porque no fui yo el que le pegué fue el otro quiero pensar ups otro ups lo tiré para arriba el helicóptero uff si potom y esperé que lo quiero aplastar un poco así a los janzunga no sé janzunga el zonga pum listo y mira cuando estoy estoy haciendo piruetas en realidad se queda bien el día la street ahora está realmente enojado vamos bien y ahora está remuelte muerto se me echó aquí y ah no puede ser la rodada con esto ping ping eh ok el combo se acaba de pegar no se como listo el señor tiene que bajar antes de que me salí sin querer tenso toma este campo usarlo para curar a bunso ok así es me dieron un campo mentiroso no me dieron nada hijo puto espera un momento eso quiere decir que se voy al dojo no ahora vamos a poder curar al mister bonso y vamos a poder jugar con el sensei a ver a ver el campo funcionó estoy curado por fin ya puedo unirme a la guerra contra toro toro ya podemos agarrar a bunso tengo que cuidar me dijo el sankey que no está en pantalla bueno vamos a correr al compi que estamos muy putios que era la posada yo pensaba que había que literalmente ir a una tienda y comprarlo pero bueno está bien vamos a quedarnos en la posada listo machemos la estamina y la vida y ahora vamos a cambiar de compa yo listo ahora soy un yo entonces ahora me voy a curar yo y listo a ver que tal está el compadre a ver los sisters 33, 23, 79 91, 21, 75 se está quedando muy atrás el compadre igual este vamos a ver si bunso está un poco más útil sorry solo un tiempo cuño este amuleto te protegerá yo esperaré aquí voy a salvar a okoto me acaban de dar un amuleto especial ten cuidado un poco de cierre a ver si está chica está amuleto de sanke que esto es una cosa que no sé para qué era pero bueno se lo voy a dar a cuño solo sanke la agilidad de acuño subió 20 hostia y creo que también hace que te apunten menos los enemigos puede ser otro item no me acuerdo bienvenido de vuelta necesitas algo? si, no valió le gusta a mi a ver tenemos a tzu tenemos a kinsu que no sé quién era pero bueno así se pero no importa y a bunso vamos con el sensei trudo a ver que stats tiene el compadre el maestro lo manisa a ver el status dios cincuenta y seis de puña osea tiene una vitalidad malísima pero pues el compadre es un glass cannon tiene muy poca vida pero desplota en el resto de stats me supera en todo menos en stamina si creo que se sale cuenta hacer eso a ver y que técnica sabe el compadre mete cabezasos bueno a ver se el auto equipa los items osea el inventario que el equipe va a ser valiódor en el año 12 lo único que no se guarda entre compañeros son las técnicas ok vamos a comprarle algunos tengo dinero si podemos comprarle a ver bunso te vamos a enseñar algunos buenos putiosos a ver la macfist y la macfist y la macfist y listo ya me quedé pobre y ya después voy a ahorrar para el el screw se lo pasamos no mierda no quería hacer eso puta madre a ver ya la había prendido la puta que me parió mierda bueno espérense un momento voy a hacer un reseteo ya que estamos ahora vengo ok sumetsu a ver si todo va bien no nos habíamos curado ahora que caigo no eh no yo me voy directo a mi orden me lo leen todo loco pero me dieron el campo o que pasó porque ya no estoy osea tengo que matar algunos o que a ver espérense que voy a mirar un momento el loco porque un segundo a ver a ver a ver la cae dios por qué no habré guardado soy imbécil boludo bueno me van a voltar compadres se llamo con el manco hecho hasta luego te pego te pego te pego y te pego uis uy hasta luego listo listo igual que este es cabreo que se va boom hits y hits y re loco el helicotter crazy uis meto un chorro yuken y pum lo aplastamos É nos pum 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 pum"-s miem و Ese compa tiene un tronco, a tu casa, lol, se murió rodando, lo mandamos, una vez más, jugar un botón, pum, gancho, pim pam pim pam, que ven un jefe, este quien es, imp, así que nos vemos otra vez, bueno, pelea conmigo, no te voy a dejar pasar, o te voy a este mango, o toma, pisotar en pisotar, gusano a tu madre, pego un salto, y, pum, déjame golpearles, toma, te reviento, pum, chorrito, y aplastado, chalubote, 800, en serio, ya no sale el compa, tenía que salir el gris, pero si es acá en zurruga la puta que lo parió, era acá en zurruga que venga el compa a darme el fucking campo, quiero al bonzoo, no me gusta atacar ni te cae ese hueco que es un manco, a ver, compadre, yo no, toma cuño, lleva a este campo, usalo para curar a bonzoo, lo aseguro, el tipo se mandaba a pegarle, viste, este reloj, pero no, primero voy a curar, dios, 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 dios. Y ahora voy a grabar antes de hacer una estupidez, que no quiero tener que repetir todo de nuevo. Caguen. El campo funciona, estoy curado. Por fin, ahora puedo unirme a la guerra contra Thor, el malote. No, gracias. ¿Qué gusto es mío? Vamos a ponerle algún bolso de aliado. ¿Necesitas algo? No, todavía no, ten cuidado, gracias. Conradore, dame el amuleto. Unido, este amuleto te protegerá. Esperaré que iba a salvar a Kota. Gracias. Tenga el que ir a él. Y aquí, directo, pin, 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 pin. La posada de graca me parece, ¿no? ¿Me voy a curar? O igual no me voy a curar No, no me voy a curar Es que el escuro no sirve, o sea No nos sirve no Voy a comprar directamente O sea, la PC no lo usa Voy a comprar directamente las Skills para dárselas al compadre Y ya después Vamos a ver que onda A ver el matchfist La matchkick Palscrua y correr Re pesado Eh, no, no Healer no, gracias Vamos a la posada, please Era acá, ¿no? Ahí está Me quedo Hacemos todo A ver el status 79, 79, 38, 64 Al otro no hay que curarlo porque ya se fue Así que vale Vale pizza Bien, y ahora por las dudas Voy a guardar la partida Yo me voy a equipar El amuleto Del Sankey Agilidad más 20 Le voy a dar Esto A Bonzo Y le voy a dar esto también A Bonzo Y ahora que Bonzo Use las Skills Y las aprendo Ahí está Y ahora vamos a guardar la partida Para registrar que ya lo hice Muy bien Y a ver Vamos a reventar algunas bandes O lo podemos dejar por acá, tal vez Sí, está quedando un gameplay Redondation Vamos a farmear un poco Para comprar el screw Y después nos vamos Aquí El compas corre solo Voy a apretar el Double tap Y listo El resto es esperar Nueva zona Me estoy yendo a la mierda Hay que ir a este Y no, veo que están los compas Vamos corriendo No, no más Mierda Se me caigo a la buena El agua es como que empuja las cositas Eso se puede desactivar en las opciones Pero bueno Vamos a dejarla Total, no moleste mucho Viste Acá hay un pozo Y hay una tienda secreta escondida por acá En realidad hay un montón Ok, aquí el lombo de laberintus Va a ser el Nibihaga Ahí está en el tienda Cuidado el tronco volador Opa Hay inimigos Vamos a reventarlo Pum 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 Toma 47 Uh Listo Gineroso Y Pum La corriente arrastra a los caes A huevos estos Pum Y Uuuh Pidrazo al tracer Acá Pum 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 Terc Uy Es mejor pegarse Uuuh Lo mandamos a ver Lo reservo Lo servo Lo ¿Me puede ser plan los fríos? Lo Así es Lo 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 ¿Qué se queda de seguir? Es verdad que es seguro. Te vas a comer un putioso. Una técnica del Spindersh loco. No sé quién fue el tonto que decía que no servía esta técnica, pero para mí está rotisima. Pero bueno, será cosa de la época supongo, porque el tipo no lo sabía usar. ¡Uy! Yo creo que... en tu casa. Y... ¡pum! Peor muchísimo. Ahí está. Doscientos quince. Dineros. Creo que hay que comprarle como ochocientos. No sé dónde estoy. ¡Hola! ¡Uy! ¡Pum! Y le pegamos. Pero está realmente enfado. Bueno, no está realmente muerto. Se tira más. Y desmadre. ¡Uy! ¡Uy! Yo creo que empato de eso. Un poco más de dinero. ¿Quién viene? ¡Hola! ¡Pum! 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 Ya conmigo no te dejo pasar. Oso, tiene que tomarme un hijo de puta. ¡Uy! ¡Pum! 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 Ya me lo soleo. Es que también Jimpa es un manco, pero bueno. Al menos es farmeable. Así es. Una vez más. ¡Uf! Le metió un tremendo puteoso. ¡Me lo soleé de pie! Listo. Hemos farmeado. ¡Uf! En Innova está otra vez el Jimpa. En Gisen hay dos bandas. ¡Mierda! Acaban de venir acá. Eso quiere decir que si ahora cambio de pantalla van a aparecer de vuelta los cabezapingos. ¿Qué les dije? Jimpa tiene gana que lo farme. Tomás, ¿o qué? Se dicen cosas random. No, la corriente es un quilombo acá. Será que... ¡Pum! El tronco loco. Sube niveles y... Lo aplastamos. Directamente. Ok, sorry. Un corte random. Podría pasar. A ver. Habría con General Mana. No. No. La rodada mística. Listo. ¿Lo agarramos? O lo reventó un troncazo. Y... No sé ni qué pasa ahí, pero bueno. Pues lo reventó. Y... No sé ni qué pasa ahí, pero bueno. Es un desmadre. O sea, no... No sé ni qué pasa. Vamos a ver si es un cutlo. No sé ni qué pasa. No, no sé ni qué pasa. Vamos a ver si yo tengo ratito. No. No lo tengo. igualmente lo voy a dejar porque si no ya se está le dando mucho que es un empleo más o menos la bajada de sorpresa punto un carrerín está rotísimo, no sé aguante el salto giratorio seguimos peleando en la piscina a ver usted calvo, ¿qué quiere? te voy ¿sí? ¿listo? casi 400 no es mucho, pero es algo que será Jimpa de vuelta, ¿no? si, mirad no te dejo ni que hable, mirad tú, callate a usted no lo manejo, pasa por aquí si, mirad si, mirad abajo ahora sí me lo voy a soldar bien soldado pongo listo me lo soldé listo 500 vamos una casita ¿what the fuck? la tienda secreta qué perros esto saucy y mystery esto es una equipación ahora que caigo vamos a recordar este lugar por si acaso a ver tienda secretica ¿hay alguna banda por acá? si, todavía están los mancos estos de Jimpa pero bueno me voy a curar que ya me las deformeo suficiente a ver y ahora vamos para abajo volvemos a la posada que si no lo van a deleter el bonzo que bueno para compensar que es el maestro pues tiene poco chip entonces hay que curarlo un poquito pues la posada era acá ¿no? damos un minutillo y cambios listo ahora yo soy bonzo y se queda listo ya descansamos y ahora volvemos a cambiar u vuelvo a ser unido ahora toda la partida y listo espero que les haya gustado el gameplay se puso interesante la verdad la retomación de la serie y bueno estuvo entretenido para mí por lo menos grabarlos ahora sí voy a descansar un poco porque tengo cosas que hacer y bueno los voy dejando con la despedida chicos ya en algún punto me tengo que poner a trabajar en el soundtrack no se preocupen pero bueno nos vemos bye bye y... bueno espero que les haya gustado el video del like si es así denle like comenten y suscríbanse compártanlo para que mi trabajo llegue a más personas y activen la campanita para recibir las notificaciones síganme en mis redes sociales para enterarse de futuros videos en caso que youtube no les avise a tiempo no duden en revisar las secciones del canal donde podrán encontrar más videos como este o versiones sin comentario si les gusta el soundtrack de este juego podrán encontrarlo en las secciones del canal incluyendo links para descargarlo también podrán encontrar un link para ir a mi canal de streams donde subiré directos de vez en cuando y si quieren interactuar de forma más directa conmigo más allá de youtube y mis redes pueden unirse a mi server de discord plataforma que uso también para recibir feedback y sugerencias de ustedes o para dar avisos importantes sobre mi contenido además para los que quieren y se lo pueden permitir pueden ayudarme de forma más directa con alguna donación desde coffee o cafecito todos los que lo hagan recibirán un saludo personal mío apenas me enteré de la donación al próximo video comentando conmigo los links para todo lo que comenté están en la descripción y el comentario fijado del video les recomiendo revisarlos siempre que me sea posible traigo contenido diario al canal así que siempre tendrán algo para ver espero les guste el detalle y pueden apoyarme gracias por haber visto el video completo los que lo hayan hecho los que no intenten lo que valer la pena les hablo NSRG y nos vemos en el próximo video los quiero mucho chicos bye bye no no